Hola amigos, hoy os vamos a enseñar la oruga peluda. Solo vive en dos partes del mundo, en la provincia de Francia y aquí, en la provincia de Jaén. Pues os la voy a enseñar. Se alimentan de extracto al vacio y corren bastante. ¿Qué está ocurriendo? Tiene una franja blanca en el medio. Tiene una franja blanca en el medio. Entre la blanca tiene negro y naranja, por la lado naranja. Tiene también unos puntitos azules pequeños, donde señala donde tiene los pelos. Se alimentan bastante. ¡Ay! Aquí me pude morder un poco, pero no hace daño. Se alimentan. ¡Y eso va! Y esto es todo. Espero que os ha gustado.